Bueno, empezamos chicos. La clase de hoy es como un resumen de la clase 3 y la clase 4 que yo les subí. Y a su vez hay una clase 5 completa que yo se las he subido que seguramente se las voy a dar la semana que viene. Igualmente, en fechas, ya la semana que viene o la otra arrancaban los prácticos de laboratorio, así que no los vamos a tener por el momento, así que vamos avanzando bien con las clases teóricas. Bueno, lo que vamos a ver en el día de hoy es la parte de crecimiento microbiano, es decir, el crecimiento de la población. En microbiología, cuando nosotros hablamos de crecimiento de poblaciones, hace referencia al aumento en número, no al aumento de una bacteria en tamaño, sino en estas bacterias que van a ir duplicando por función simple o binaria, entonces vamos a ir teniendo cada vez mayor número de microorganismos. Y ahí puede hacer referencia el crecimiento de las poblaciones. ¿Cómo ocurre esto de la fusión simple o binaria? Bueno, ahí se viene la escénita, la célula comienza a girarse, a alargarse, se elonga y se duplica el ADN. Recuerden que no hay núcleo, pero sí hay material genético. Ocurre un tabicado central y luego se comienzan a separar las, digamos, las dos células. Y de una célula se originan dos células distintas, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre de una van a aparecer dos y ya vamos a ver que el crecimiento va a empezar a ser rápido. No en tiempo, digamos, sino que es un crecimiento exponencial, porque de una se divide y aparecen dos, y ahí van a aparecer cuatro y así suceda nuevamente. Para este proceso es impensable la síntesis de la pared bacteriana, de la pared celular, ¿sí? De acuerdo en que en la clase pasada habíamos visto el pectio militán y cómo se generaba y con qué forma, digamos, qué estructura tenía. Bueno, para que una célula se divida va a necesitar sintetizar esta estructura, ¿sí? Por eso aquellos antibióticos que no permitían la correcta formación de este pectio militano o el entrecruzamiento de las cadenas, van a producir microorganismos que tienen una pared débil o directamente no se logran dividir, ¿sí? No se logran reproducir. Bueno, esto es lo que les decía recién, el aumento en el número de células. La velocidad de crecimiento es muy importante y nosotros lo vamos a medir como el número de células o la masa celular por unidad de tiempo. Esa va a ser la velocidad de crecimiento. Yo puedo seguir registrando, ya vamos a ver cómo, qué número de células tenemos o cuánta masa celular tenemos en unidades de tiempo. Entonces, yo digo, en una hora tengo tantas células, en dos horas tengo tantas células, en tres horas tengo tantas células y así se ha dividido. Durante el ciclo de división es importante que tengan en cuenta que todos los componentes de la célula se duplican, porque ahora de una van a aparecer dos. Y algo muy importante que uno suele calcular o es importante tener en cuenta es el tiempo de generación. El tiempo de generación es el tiempo necesario para la duplicación celular, es decir, cuánto tiempo le lleva a una bacteria duplicarse. Este tiempo es muy variable, depende de las distintas especies y también depende de las condiciones de crecimiento. Ya vamos a ver que los distintos microorganismos tienen distintas condiciones óptimas de crecimiento. Entonces, dependiendo si estos microorganismos están más o menos cerca de sus condiciones óptimas de crecimiento, también pueden variar este tiempo de generación. De hecho, uno muchas veces para buscar las condiciones óptimas de crecimiento de un microorganismo, lo que hace es medir el tiempo de generación. Y cuando ese tiempo de generación es menor, significa que las condiciones son óptimas. Va a depender también de la cantidad de nutrientes que tenga, si tiene los nutrientes necesarios, de las condiciones de temperatura fundamentalmente. Aquí aparece una curva de crecimiento bacteria. Es importante que tengan en cuenta, más adelante vamos a ver algunas cuestiones. Si yo tengo un medio de cultivo y yo pongo el microorganismo en el medio de cultivo, es un tamaño, digamos, que no va a ir cambiando este medio de cultivo, no se va renovando. Eso sería lo importante. Si el medio de cultivo no se renueva y yo pongo un microorganismo para que se desarrolle en ese medio de cultivo, vamos a tener una curva de crecimiento de este tipo. Lo que se registra en este gráfico es el logaritmo de los microorganismos viables, ya vamos a ver que son viables, pero los microorganismos que van creciendo los puedo registrar como logaritmo o como número. En definitiva, estoy viendo la cantidad del microorganismo en función del tiempo. Fíjense que no aparece a tiempo cero, porque a tiempo cero, digamos, se supone que yo inoculo. Inoculo es introducir el microorganismo en el medio de cultivo. Supongamos que se introduce una cierta cantidad y ahí empieza la curva. Fíjense que por un determinado periodo de tiempo, esa cantidad de microorganismos no varía. Al principio de la curva, en esta zona, al tiempo comienza a aumentar. Y ahí tenemos una, digamos, una primera fase que es la fase de latencia, que es justamente ese tiempo donde los microorganismos se están adaptando al medio de cultivo y por eso no se pueden dividir, no comienzan a duplicarse instantáneamente cuando yo los coloco en un medio de cultivo. Una vez que el microorganismo ya sea adaptado, comienza a dividirse. Y como de una célula surgen dos, de esas dos surgen cuatro y así sucesivamente, el crecimiento va a ser un crecimiento exponencial. Yo recién les dije rápido y esto es relativo porque acá yo les voy mostrando tiempo. Cuánto tiempo dura esta etapa de crecimiento exponencial va a depender de las condiciones y del tipo de microorganismo que tengamos, ¿sí? Y de la cantidad de medio que tengamos. Yo les aclaré que el medio no se renueva, es decir, que tenga una determinada cantidad limitada de medio de cultivo, ¿sí? Toda esta etapa es la etapa de crecimiento exponencial y si se fijan, hay una tercera etapa, ¿sí? Que es de una etapa estacionaria, una fase estacionaria. ¿Qué ocurre en esta fase estacionaria? Los nutrientes comienzan a agotarse porque cada vez tenemos más, un mayor número de microorganismos, ya los nutrientes son menos o están menos disponibles para la gran cantidad de microorganismos, entonces algunos microorganismos empiezan a morirse, ¿sí? O la tasa de duplicación es cada vez más lenta. Entonces, a lo largo del tiempo, yo veo que no hay una variación neta, ¿sí? Entre el número, digamos, entre el número de microorganismos. Perdón, ¿eh? Tuve una interrupción. Entonces, en esta fase estacionaria, los nutrientes comienzan a agotarse, los microorganismos empiezan, digamos, a morirse o duplicarse más lentamente y lo que yo veo de manera neta es que no hay cambio en el número de microorganismos. ¿Se están duplicando los microorganismos? Sí. ¿Se están muriendo los microorganismos? También. Y eso ocurre a una velocidad parecida. Por eso yo no veo el cambio, ¿sí? Distinto es, vuelvo a la fase de latencia en este comienzo, donde no hay duplicación, ¿sí? Es una fase de adaptación. En este periodo estacionario, si bien yo veo la curva chata, hay bacterias que se están duplicando, pero también hay bacterias que se están muriendo. Por eso veo ese gráfico, digamos, ese valor neto de no crecimiento. Va a llegar un momento en donde los nutrientes ya se agotan prácticamente en su totalidad y empiezan a haber más muertes de microorganismos que lo que las células se pueden dividir, ¿sí? Entonces yo empiezo a ver una declinación en la curva. Es importante que tengan en cuenta que esta curva no va a declinar, ¿sí?, de manera repentina. Esta caída de la curva es una caída lenta. Si en algún punto de esta curva yo viera un cambio muy drástico, puede, por ejemplo, yo acabé una caída en donde de repente se murieron todos los microorganismos, eso significa que puede haber habido algún cambio abrupto. Por ejemplo, si estos microorganismos están creciendo en una estufa a 37 grados, a lo mejor hubo algún incidente en donde la temperatura subió a 40 y bajó. Bueno, ese cambio de temperatura a lo mejor hizo que los microorganismos se murieran, ¿sí? Entonces, si yo veo un cambio brujo en esta curva, puedo pensar que ha sucedido algo de manera externa, ¿sí? Si no, esta caída debería ser lenta. Durante la fase de crecimiento exponencial es donde nosotros vamos a poder calcular o estimar el tiempo de generación. Si se acuerdan, recién les comenté que el tiempo de generación es un tiempo que demora el microorganismo en duplicarse. Entonces, yo puedo calcular o estimar cuál es este tiempo de generación. ¿Cómo estimamos este tiempo? Bueno, tenemos, digamos, a partir de estas ecuaciones, en donde T es el tiempo de crecimiento exponencial, ya se los voy a mostrar, ¿sí? En un gráfico, que es justamente el tiempo de generación que nosotros queremos calcular. Y N es el número de generaciones que han ocurrido durante el periodo de fase exponencial. Ya lo vamos a ver y se va a entender un poquito mejor en el gráfico. Entonces, este T es el tiempo de crecimiento exponencial que yo voy a tomar. T es el tiempo de generación que quiero calcular. Y N es el número de generaciones que han ocurrido durante el tiempo T que he decidido tomar. A partir de esta ecuación sencilla, uno puede obtener el tiempo de generación. Bueno, ¿cómo calculo este N? Este N lo voy a calcular de esta manera, ¿sí? En donde este es el N que yo quiero calcular. Este es el número de células finales, ¿sí? A ver, esperen que... No, este es el número de células finales. Este N0 es el número de células iniciales, ¿sí? N es el número de generaciones que se han transcurrido. Este N que yo necesito acá para esta ecuación es el que voy a sacar de este exponente, ¿sí? N grande, el número final de células, lo voy a calcular a partir del gráfico. Y N0 también lo voy a calcular a partir del gráfico. Lo voy a sacar a partir del gráfico. Y a partir de ahí voy a calcular el N minúscula, ¿sí? Se puede hacer un tratamiento logarítmico de esta ecuación y se ve a esta ecuación final, ¿sí? Acá queda un logaritmo de 2 porque, digamos, porque es 2 a la N. Matemáticamente, si trabaja con esta ecuación, se llega a esta ecuación final. En donde tenemos, tenemos el logaritmo del número final de células menos el logaritmo del número inicial de células sobre 0,3 igual a N. A partir de esta ecuación ahora les voy a mostrar cómo sacamos los datos. Fíjense que acá tenemos un gráfico. ¿Cómo unirse yo este gráfico? Bueno, este gráfico lo tengo que tener en medio de cultivo y voy registrando el número de células. Entonces, yo mido a una hora cuántas células tengo, obtengo su valor. A las 2 sigo, digamos, ese cultivo se sigue incubando, se sigue incubando. A las 2 horas registro nuevamente cuál es el número de células que tengo. A las 3 horas registro nuevamente. Es decir, esto es un dato experimental. Y que nosotros lo vamos a ir calculando experimentalmente. Entonces, supongamos que yo ahora voy a considerar un T. Acá tienen de nuevo la ecuación. Este T lo vamos a considerar de 2 horas. ¿Por qué lo considero de 2 horas? Porque voy a tomar la curva entre la hora 3 y la hora 5. Entonces, tengo 2 horas de crecimiento exponencial. Por eso, T vale 2. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es calcular... En N, ¿sí? Cuando yo vengo acá, digo, bueno, N es igual al logaritmo de la concentración final. Me fijo mi concentración final es 1 por 10 a la 8. ¿Sí? Es el numerito que tienen escrito acá. Menos logaritmo de la concentración inicial. La concentración inicial de mi tiempo que yo tome. Es decir, del tiempo que está marcado en rojo en el gráfico. Este sería mi tiempo inicial. Y el número de microorganismos es de 5 por 10 a la 7. Con esos valores que yo los saqué del gráfico experimental, puedo calcular el valor de N, que en este caso me da 1. ¿Sí? Quiere decir que en ese tiempo N vale 1. Ahora me vengo a mi, digamos, a mi ecuación. El T es de 2 horas porque es el tiempo que yo tomé. N vale 1, quiere decir que C vale 2. ¿Qué significa que C vale 2? Quiere decir que el microorganismo demora 2 horas en duplicar. ¿Sí? Muchas veces uno esto lo puede ver a ojo. ¿Sí? Si ustedes miran justamente en el gráfico, cuando yo falto de 3 a 5, la población se duplica. ¿Sí? En este caso se ve a ojo, pero no todas las curvas son tan lindas como las que yo les puse a cada ejemplo. Y además N no siempre es un número redondo. Entonces muchas veces N le puede dar 1 con 3, 1 con 2, 1 con 7. ¿Sí? Me parece que en la clase que yo les puse completa tienen otros ejemplos. ¿Sí? Para que vean que no siempre es verlo tan fácilmente desde el gráfico, sino que hay que hacer el cálculo. Espero que me voy a fijar en los chat porque veo varias preguntas. A ver. Bueno, acá algunos me preguntan si se puede renovar o no el medio de cultivo. Ya vamos a ver si cuando uno renueve el medio de cultivo, la curva de crecimiento que se tiene es otra. Estamos hablando de otra situación. Si yo quiero esquivar el tiempo en general, digamos, tenerle los microorganismos... A ver, cuando uno tiene un medio de cultivo y por mi lugar tiene un medio de cultivo que no se va a renovar. Sí, yo lo puedo renovar, pero cuando yo lo renuevo no voy a tener una curva de crecimiento como la que yo les mostré. Entonces, ya un poquito más adelante, cuando veamos los bioteactores y demás, vamos a ver cuáles son los tipos de medio de cultivo. Vamos a ver un poquito qué significa que el medio de este cultivo sea o no sea renovado. Simplemente yo ahora les hago una aclaración que para tener una curva de crecimiento como la que yo les mostré, tenemos que tener un medio de cultivo no renovado. Es decir, una determinada porción de medio de cultivo donde se ponen a traer los microorganismos y esta cantidad de medio de cultivo no cambia. A ver, aquí me pregunta alguien si de 2 a 3 no hay crecimiento exponencial. Sí, yo una... A ver, en todo este periodo hay crecimiento exponencial. Yo puedo decidir de acuerdo a mi curva y en este mismo gráfico yo podría considerar mi tiempo desde 1 hasta 5. Prueben a hacer el cálculo y les debería dar más o menos lo mismo. Una decide en general en qué parte la curva está más linda. Les reitero que esta curva es muy de libro, no siempre se obtienen estas curvas. Uno, cuando tiene el gráfico completo, elige una parte que más le guste o elige un periodo determinado. Bueno, alguien acá me pregunta, Francisco me pregunta, ah, me aparece cartelito que en 10 minutos se termina la reunión, igual que en la clase pasada. Si se termina, volvemos a comenzar otro. ¿Sí? Francisco me pregunta, ¿cómo se mide esto experimentalmente? Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver de qué manera se puede medir. En general cuando uno necesita estas medidas rápidas, que hacen a partir de, digamos, de absorbancia o de densidad óptica, en un ratito cuando veamos cómo se mide, se los voy a comentar. Creo que no hay, nosotros, si ustedes tienen que hacer el gráfico, no, nosotros no lo vamos a hacer el gráfico. Simplemente yo se los muestro como para que ustedes tengan en cuenta de qué manera uno puede calcular el tiempo de generación. Si uno, a ver, si ustedes en algún momento tuvieran que calcular, digo, en alguna situación real, no, digamos, en sus trabajos, en sus quehaceres, necesitan calcular el tiempo de generación, sí, van a tener que medirlo y van a tener que hacer el gráfico. Bien, justamente acá venimos a lo que me preguntaba Francisco, ¿cómo medimos nosotros o qué maneras tenemos para medir el crecimiento? Hay distintas formas de medir este crecimiento. Se puede medir por un recuento de células totales, por micropofía. Mira, se puede hacer un recuento de células viables, sí, o se puede realizar la medición de más a células. A ver, con respecto a lo que me preguntaba recién Francisco, si yo necesito un gráfico rápido, en realidad lo que debería hacer es medirlo por densidad óptica que ya se los voy a utilizar. Vamos a ver estas tres, estas tres maneras de medir las células totales. La primera tiene que ver con el recuento de células por micropofía. Y acá yo les voy a hacer una aclaración importante. Este método es bastante rápido, bastante rápido, pero tiene una desventaja. Y que va a ser que cuando nosotros contamos las células en el micropofío, yo no puedo saber si esas células, que serían microorganismos, están vivos o no. Porque yo lo que voy a hacer es mirar el micropofío, ya les voy a comentar cómo, pero yo miro el micropofío y voy a ver los puntitos que son los microorganismos. Pero puede que esos microorganismos estén vivos o no. Y desde el punto de vista de la microbiología, a mí me interesa saber cuántos están vivos y cuántos tienen, cuáles son los que tienen capacidad de reproducirse. Aquellos microorganismos que estén muertos, la verdad que no me interesa. Pero muchas veces esta metodología sirve a pesar de que es, por eso el recuento es total de células, porque cuento todas las células que tenemos, estendivas o no. Pero es un recuento rápido, entonces muchas veces nos va a servir. Lo que se hace es, se utiliza una cámara de recuento especial, digamos, para mirar el microscopio. Ahí tienen ustedes esta recuillita. Esta, esta anaranjada, digamos, sería la cámara. Esta, este seleccito es el cubre objeto, entonces, se va a poner una gotita en esta cámara y se pone el cubre objeto encima. Esta recuilla tiene un volumen conocido, es decir, cuando yo pongo una gotita en esta cámara y pongo el cubre objeto arriba, que es una lámina celeste transparente, en realidad no es celeste transparente, dentro de esta recuilla va a quedar un volumen conocido. Cuando uno lo hace segmentamente, el resto rebalza y cae. Entonces, la cantidad de muestra que yo tengo adentro la conozco. Ahí les voy a mostrar, ahí está, el espacio entre el cubre y el porta, ahí tienen todos los valores. Y a su vez, vuelvo a la pantalla anterior, cuando nosotros miremos el microscopio, esta cámara tiene todo un enrequillado, digamos, y tiene todo un cuadriculado como el que ustedes ven. Hay cuadritos que son dobles y hay cuadritos que son simples. Entonces, uno lo que va a hacer es enfocar un cuadrado doble, como está en el ejemplo, y contar cuántas son las células que están ahí. Después me voy a correr y cuento el cuadrado que sirve. Y así sucesivamente. La recuilla tiene 25 cuadrados. Entonces, yo debería recorrer toda la muestra y contar cuántos microorganismos hay en cada uno de esos cuadrados. Los cuadrados son los grandes, ¿no? Hay 25 cuadrados de estos dobles. El cuadriculado que tiene interno es para ayudarme a que yo pueda, digamos, contar y que no se me confunda un microorganismo con otro. Les hago una aclaración. Uno puede contar los 25 cuadrados y muchas veces uno ve que la muestra está homogéneamente distribuida. A ver, cuento el primer cuadrado, tengo 13 microorganismos. Cuento el segundo, tengo 12. Cuento el que sigue, tengo 15. Bueno, cuando empiezo a contar varios y dicen todos, tengo más o menos el mismo valor, puedo hacer un promedio rápido y decir, bueno, tengo aproximadamente entre todos, tengo 12. Si la muestra no está homogéneamente distribuida, y yo en uno cuento 20, en otro cuento 2, en uno cuento 30, en otro cuento 90, entonces la muestra no está homogéneamente distribuida y yo voy a tener que contar todos los cuadrados. ¿Cómo se hace después del cálculo? Supongamos, en el ejemplo anterior, suponiendo que la muestra está homogéneamente distribuida y que yo conté en este cuadrado hay 12. Entonces voy a hacer el cálculo. Yo tengo 12 células, supongamos que en todos los cuadrados hubo aproximadamente la misma cantidad de un promedio. Ya van a ver que una célula más, una célula menos, no va a afectar al resultado final. Supongamos un total de 12 células por 25 cuadrados, ahí tenemos 300 células. Como el espacio era de 0,02, entonces tengo estas 300 células, en este espacio, en un milímetro cúbico voy a tener 15.000 células. O sea, ahí voy haciendo el cálculo, cómo yo lo quiero calcular. Y ahí hago un cambio de unidades para calcular cuántas células tengo por centímetro cúbico. Acá lo tengo milímetros cúbicos, entonces hago el cambio de unidad y termino calculando las células que tenemos por centímetro cúbico o por milímetro. Esa es la manera en la que generalmente calculamos. Células por milímetro. Fíjense que el valor es extremadamente alto, muy alto. Entonces, fíjense que si yo acá en lugar de 12 hubieran sido 14 células, háganme el cálculo y van a ver que el cambio no es un cambio tan importante. Una aclaración que vale la pena hacerles es que en microbiología no vamos a ser tan analíticos. A ver, si este resultado final me da 1,5 por 10 a la 7, o 1,7 por 10 a la 7, o 1,3 por 10 a la 7, es todo el mismo resultado. La variación sería que a mí me dé acá 1,5 por 10 a la 7, o me dé 1,5 por 10 a la 20, ahí tengo una variación importante. O me dé 1,5 por 10 a la 1, 1,5 por 10 a la 15, ahí tengo una variación. Ahora, que sea 1,5 o 1,3 o 1,8 por 10 a la 7, da lo mismo. Microbiológicamente no afecta al resultado. Cuando nosotros hablamos de variaciones porque hay varios órdenes de magnitud en la diferencia. Bueno, con respecto a esta metodología, es muy rápida, es muy sencilla, muchas veces es necesario cañirlas a las células para que se visualicen mejor. Este método no sirve para que les digo que sea un poco déficit, es decir, si hay muy poco crecimiento, yo voy a tener una muestra muy dispara, muy poco homogénea. Y puede que no me sirva, o puede que tenga mucho error. Tampoco sirve para células que sean móviles. ¿Por qué no sirve para células que sean móviles? Porque yo voy a estar contando en los cuadraditos y se me van a estar dando para un lado o para el otro, y no sé si ya la conté, no la conté o la conté un montón de veces. La cuestión importante o el detalle importantísimo de este tipo de medición es que no puedo discriminar las células que están vivas de las células que están muertas. Entonces, me sirve para una medición rápida, pero muchas veces a mí me interesa saber si esas células están vivas o no. Bueno, si a mí me interesa saber si esas células están vivas o no, esta metodología no me va a dar. Vamos a pasar a otro tipo de medición que es el recuento de células viables. Y todavía no sé si yo les mencioné la palabra viables, pero les tengo que hacer la aclaración. Que en microbiología nosotros vamos a hablar de microorganismos vivos, de microorganismos muertos y de microorganismos viables. Que para nosotros van a ser los más importantes. ¿Cuáles son los microorganismos viables a aquellos que sean capaces de reproducir? ¡Gracias!